hola qué tal gente cómo están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda fer alex una vez más les traigo una nueva redacción y en este día les traje su tema nuevo de mac king mac king cumbia sesión número 35 como te tomaste la jarra vídeo oficial a este es un cover de de justin quiles de su tema jeans así que antes de comenzar con esta redacción les pido como siempre que me sigan en instagram ahí está apareciendo la pantalla búsqueme como fuera el exoficial para que no se pierdan de nada así que no le va a decir de mole play no me canales ese intro me gustó me gustó el intro no sé cómo que sonaba muy dulce ese beat sonaba muy como te tomaste la jarra seguro estaba remamada me gustó como me gustó como inició el señor más que no miren a este señor más que ya está empezando a bailar solito ahí papá papá está bailando ahí está empezando a bailar con su propio tema búscate una chica y baila con ella bro qué tal si te invito un minito no este tema es muy movido es muy movido es por eso que él está empezando a bailar ahí con su propio tema pero es muy movido y te hace bailar y te hace bailar y te hace mover el cuerpo y el estudio está buenísimo está tremendo buenísimo está 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 épico épico y por qué tenía que aparecer un murciélago en este vídeo nada pero me gustó me gustó los efectos del vídeo no me gustan me gustan los efectos que aparecen en el vídeo ahí apareció un murciélago no sé qué más apareció pero me gusta me gusta me gusta que me ponga bien loquito esa parte me gustó otra vida te gusta que me ponga bien loquito me gustó me gustó me gustó esa parte eso es un crack bro activense todos los fiesteros si están activados en esta redacción dejen su like y su comentario que este tema está para bailar te invito un vinito toto y ya baila me vuelve loquito y ya no 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 maquín espero que seas hincha de boca juniors yo en este día me encuentro con la camiseta de boca juniors porque yo soy hincha y espero que tú seas hincha de boca nada joda bro joda no 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 es un boom hace ratito que no que no reaccionaba y ahora estamos reaccionando estamos regresando con las reacciones de máquinas y así que activen se todos los fanáticos de máquinas y están activados en este vídeo dejen su la hija dejen su like la frase que nunca tiene que faltar no me canalle la rompe la rompe crack la rompe la rompe este crack no sé qué estaba haciendo ahí en el piso ahí bailando estaba barriendo quería barrer estaba disimulando que estaba barriendo ahí papá no sé qué estaba haciendo ahí en el piso tremendo como te tomas de la jarra seguro vos estás remamada vamos a sacar de la china así que va a repetir una vez más las mismas letras a ver vamos a escuchar un poquito más y vamos a estar terminando aquí la reacción porque va a repetir la misma letra que aquí que ya escuchamos y quien quien se encarga de hacer los efectos de este vídeo la verdad me gusta me gusta los efectos seguramente debe estar ahí editando el hunter récord la verdad tú eres un crack igual bro te mando un tremendo saludote para ti también más king la verdad son unos cracks la rompe la rompe y que tremendo cumbión a tremendo tema y quien la verdad el tema de justin quiles su tema jeans la estaba rompiendo y este señor vio que estaba ahí sonando en todo ahí en todo el mundo y dijo ahora no 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 hay que hacer el tema y quien de este tema bueno ahí estamos escuchando ahora estamos escuchando estaba escuchando el tema y quien de máquina y se ve que le gusta mucha bebida máquina se ve que le gusta mucha mucha bebida porque yo escuché varios temas de máquina y casi siempre habla de las bebidas casi siempre habla del fernet y de todas esas bebidas y ahora aquí está hablando del vino está hablando del vino a se ve que te gusta mucha bebida bro y ese sombrerito la rompe también el sombrerito es épico es tremendo de picasso y esa parte es mi favorito esa parte es mi favorito atrevida te gusta que que me ponga hielo quito la rompe la rompe esa parte la rompe la verdad está muy pegajoso está muy pegajoso este tema te gusta que que te invito un vinito to 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 mueve el to to jaja me acordé de ese tema bueno es un temón es un temón ah aguante el vino casi a mí a mí casi no me gusta el vino igual que así no tomo mucha mucha bebida pero aguante el vino seguía con esto y quien se encarga de hacer los bits la verdad también me encanta los bits y no 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 tremendos bits seguramente aquí tiene que estar hunter récord la verdad sos un crack papá la rompes qué decirte bro la rompiste con este con este tema y quien una vez más me sorprendiste me sorprendiste no me gustó me gustó el tema de jeans como te como te tomaste la jarra sí sí así se llama el tema la verdad me sorprendiste una vez más me encantó me encantó bro así que seguí adelante nomás con los temas y quiénes que la estás rompiendo y seguía barriendo ahí papá estaba disimulando que estaba variando con un poco un poco no sé qué estaba haciendo ahí bueno hay gente con esto estaría mencionando al final de esta reacción espero que les haya gustado espero que les haya encantado la verdad me re encantó este tema no no me encantó y terminamos de escuchar no más hace rato quería terminar la reacción pero terminamos de escucharla la verdad me gustó me gustó este tema si les gustó a ustedes también dejen su like y su comentario maquín si estás viendo este video te mando un tremendo saludote la rompiste una vez más me sorprendiste tú siempre la rompes con cada temón siempre la rompe así que tú nunca fallas así que mi gente yo me estaría despidiendo con esta tremenda canción hasta la próxima y